¡Ale, Ave María! ¡Vicino, tu no eres de gracia! ¡Y bendita es tú entre todas las mujeres! ¡Y bendita es el fruto de tu gente Jesús! ¡Ale, Ave María! ¡Vicino, tu no eres de gracia! ¡Y bendita es tú entre todas las mujeres! ¡Y bendita es el fruto de tu gente Jesús! ¡Santa, Santa María! ¡Santa María! ¡Madre de Dios! ¡Reina por nosotros pecadores! ¡Ale, Ave María! ¡Ale, Ave María! ¡Ale, Ave María!